Pansado estoy de andar en esta vida cargando a puertas este dolor profundo que me dejó mi madre tan querida cuando se fue para siempre de este mundo cuando se fue para siempre de este mundo tu sola vida sin dicha ni ventura porque el dolor de la orfandad es impurable que desgracia y que amarga desventura es el huérfano en el mundo miserable es el huérfano en el mundo miserable oh madre mía no puedo rechinarme con esa ley fatal de mi destino que tu cariño y tu ser vino a quitarme para cubrirme y abro con mi camino para cubrirme y abro con mi camino estoy lleno de pesar y lleno de sedio y solo quiero avizar la sepultura porque en la vida mi dolor no tiene cura porque en la vida mi dolor no tiene cura por la vida mi unfolda por la vida miuke y abro con mi amor cuando se refiero con autocuidado que yo quiero es que е Lawrence tequila a un niño, de la vida, suefuarda y la vida, su Lobes tiranela no puede rechirme y abrí quien dé gritarme aquações suchos